Mi gente, ¡al callao! Ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacer... Vamos a irnos atrás en la máquina del tiempo. Y vamos a hacer algo como solíamos hacerlo, quizá cuatro años atrás. Solo para recordar el reggae como era, mi gente. Lo que en verdad fueron raíces del underground. Voy a llamar a una amiga mía, Fuego. Se llama Jackie, mi gente. Mi gente, ¡que viene al callao! You go, boy, you go, boy. Digo, y digo, y digo, y digo, y digo. No te das cuenta que estoy enamorada de ti. Porque no estás a mi lado. No te das cuenta que estoy enamorada de ti. Pues en silencio te amo. Estoy sufriendo. Ya yo me estoy consumiendo. Ay, yo te quiero. En silencio te deseo. Dicen que es tiempo de expresar mi amor hacia ti. Ya es tiempo de que comprendas que no puedo ser feliz. Primero me besaste, luego me pareaste. Pues sí, ya son toda mi vida destrozaste. Que no creo que nada ya me pueda alegrar. Busco la chica que me pueda amar. Y sabes que eres tú la única mujer. La única que jugo con mi querer. A veces pienso que todo está mal. Que me debo marchar para nunca regresar al lugar donde estés. Tan solo pude darte querer. Me sacas de tu vida sin decirme por qué. Pero si supiera que te quiero, que por ti me desespero, que tú eres mi único anhelo. Ay, como es que te quiero. Como quisiera yo tenerte a raza y divestarte para que me hagas el amor. Y así yo poder acariciarte para que derrames en mi una lluvia de pasiones que no entiendes. Que eres tú quien reina en mi corazón. Mi amor, desde que te conocí. No hago más que pensar en ti. Cuando vas a regresar. Ay, pero me dicen, comento, que no vale la pena. Borró mi cuenta nueva que vuelve a empezar. Que lo que me pasa es que estoy confundida de sentimientos. Que esto es solo otra aventura de la que me tengo que olvidar. Que esto es solo otro sueño del cual tengo que despertar. Que esto es solo otra aventura de la que me tengo que olvidar. Para el pico de ese momento. Para el pico de ese momento. Para el lú, para el lú, para el lú. Oye venga acá, venga acá, hace cuatro años. A tiempo ya aquí. Pero nunca me dejaron de llamar Jackie Trauma. ¿Quiénes me conocen como Jackie Trauma? Ohhhh. Tum, ta, 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 ta. Como, como. Si eres tú la que modela, son tus manos para Miguel. Quiero que bailes hasta más te opones. Todo el mundo a ti te sepa cuando vas al dancehall, nena. De aquí, de aquí, de aquí. Every time you touch me, my body cannot explain. It ain't the reaction that is going through my veins. Every time you touch me, baby. Every time you touch me. Every time you touch me, baby. Every time you touch me. Cambiando un poco el tema con un toque melodioso. Y así por el estilo motivarte yo comienzo. Fuera de mi camino pensamientos falsos. Que se apoderan de mi mente y es que viene el fracaso. Digo, one, two. Más de tres veces al día. Yo le pido a Dios y a la Virgen María. Que me guíen, ilumine, me den paz y fortaleza. Y por el problema bobo yo no pierda la cabeza. Sigo mi camino ignorando al enemio que solo busca competir en este juego grande. Sigo mi camino ignorando al enemio que solo busca competir en este juego. Bla, 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 ya, 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 ya. Dice, dice, dice que ellas vienen bailando adonde vi. Ellas tienen copa toco de money. Ellas vienen bailando adonde vi. Ellas solo quieren poco de interesadas Chica rap name Que como lo ven que sí que como no lo pueden Creer ando que vuelva tu cuerpo con sencillez Que como lo ven que sí que como no lo pueden Lej, a mí rebote y mueve desde la cabeza los pies Que como lo ven que sí que como no lo pueden Creer ando que vuelva tu cuerpo con sencillez Ando que mueva tu cuerpo con sencillez Algo que mueva tu, algo que mueva tu, algo que mueva tu cuerpo Con sencillez a mi rebote y muévete desde la cabeza a los pieles Toma, toma, con la leche en la cara ¿Qué se hace? Leche, con la leche Para mí, para mí, para mí Ponte un reggaetón, ponte un reggaetón, pero espérate, acójame ¿Vos se acuerdan de esta?